Bien, es una ciencia bastante multidisciplinaria, abarca aspectos de física, de química, ingeniería, muy relacionado con geología y mineralogía, que tiene que ver con el estudio de los cristales. O sea, por la palabra cristalografía sería la ciencia que estudia la forma de los cristales, pero hoy en día en realidad estudia también el interior de los cristales, donde están los átomos, las moléculas que conforman los materiales, ver cómo se ordenan y cómo ese ordenamiento influye en las propiedades de los materiales. Da un panorama de qué es la cristalografía, justamente, los conceptos generales, la historia de la cristalografía, porque el año pasado fue el año mundial de la cristalografía, porque se celebraban 100 años del primer premio Nobel que se dio relacionado con este campo, que tiene que ver justamente con descubrir que los átomos, las moléculas, están ordenados en los materiales y la importancia que eso tiene en la ciencia actual. Y también todo un panorama de crecimiento de cristales que va a dar la licenciada Franco, las técnicas para cómo crecer cristales, que es la parte más interesante para los docentes, para justamente interiorizarlos de este concurso que comentaba Cristina. Tenemos un público variado, pueden ser docentes o pueden ser personas que estén allegadas al área de las ciencias. Entre los docentes se espera que sean docentes de física, de química, para que estén un poco más allornados a lo que es el estudio de los cristales. Pero sí, nosotros intentamos llegar al público en general con un sistema de divulgación que sea muy sencillo y con un vocabulario que sea adecuado para los docentes y los alumnos. Queremos todo el público, porque la idea es que justamente esto se divulgue y que todo el mundo se entere de qué es la cristalografía, cuáles son sus aplicaciones y que la gente se entere de que esto está en nuestra vida cotidiana y que está bastante alejado desde la parte científica. ¿Qué es la cristalografía?